I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotion, got my statement Buenos días a todos en casita, yo soy la profesora Paulina Ramírez Ramos de la asignatura de danza Conmigo van a estar trabajando las pausas activas La pausa activa del día de hoy es meramente recreativa Vamos a echarnos unas carreritas, así que busca a alguien a quien rezar Lo primero que vas a hacer es marcar tu carril Nosotros lo vamos a hacer con cinta masking Vas a necesitar una tela para poder desplazarte mejor Nosotros utilizamos una funda de almohada Te vas a sentar encima de tu tela, la vas a tomar de los extremos Y después vas a jalar, te vas a jalar con los pies Sin dejar de soltar tu tela, si no, no te vas a poder deslizar Ya que estás listo, comencemos la carrera Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que te haya gustado Esperamos tu video y nos vemos la próxima Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que estés tan genial y que estés disfrutando tus días Así que vamos a empezar con nuestras actividades de este día Ahora vamos a hacer una revisión sobre las preposiciones Así que debes repetir después de mí En front of, behind, next to, between Estas son las actividades de este día In the first activity, you have to write if it is true or false If you cannot print the worksheet, don't worry You just write the answer in your notebook Remember to take a picture and upload it to the platform Example, the first station is between the police station and the cinema That is true So you have to write true next to the sentence The last activity is to go to Kahoot and play it That's it for today, see you tomorrow And have a good afternoon I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotion Got my statement And I'm